Mientras realizaban una exploración en el sector conocido La Tomita, ubicada en zona rural del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, un grupo de estudiantes de ingeniería geológica de la Fundación Universitaria del Área Andina quedaron atrapados en medio de un afluente que se desbordó por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Bueno, es en materia de investigación al respecto de, sobre esa incursión que ellos estaban haciendo, que fue en las partes del río, ahí estaba mirando que es ahí en La Tomita, en donde posiblemente estarían en alguna exploración. Afortunadamente en esa parte no hubo afectado, sabemos que todos los reportes ahí por ese lado son gratificantes porque no hubo daños humanos. Pero sí quiero hacerle la recomendación a todas las personas que vayan a hacer todo este tipo de actividad que en estos momentos donde están las fuertes lluvias, que por favor que no visiten en estos momentos los ríos porque ya son causales de hacer los daños a ellos mismos y hay que cuidarse, pienso yo que hay que cuidarse en todos estos momentos. Y también llamar a la comunidad que por favor con las basuras, que no se las echen en los arroyos, que no los estén en los canales de conducción de agua, que son importantes porque esos son los que provocan también muchos procesos de que van en daño a una comunidad. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, ese cuando se va a internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, por eso no me querías hackear. ¡Anda! Ahí te viste. ¡Arro!